Y pasamos a otras noticias, se conoció de una auditoría realizada en el Ministerio de Energía y Minas por dudas en la contratación de personal realizada por el exministro Erick Archila. Acá de recalcar es que se tendrían que revisar los procedimientos fijados y si en algún momento hay que deducir responsabilidades pues habrá que analizarlo, eso le corresponde a las instancias correspondientes. Continúa la auditoría a lo interno del Ministerio de Energía y Minas, dijo el ministro Chan, al referirse a las administraciones de sus antecesores, entre ellos Erick Archila. Si es un crecimiento el personal permanente en el ministerio, del 2012 a la fecha fue una publicación que nosotros hicimos dentro del Ministerio de Energía y Minas y eso está conllevando a que nosotros hagamos una reorganización interna con una mejor manera de optimizar los recursos. No hemos realizado ningún despido. Miembro de Grupo A, dueño de Canal Antigua, Antigua Sport, Revista Contra Poder y Diario Digital. Una cartera que se ha visto envuelta en señalamientos al no accionar entre diversos conflictos sociales, licencias dudosas a grandes industrias e incluso la captura de algunos excursionarios. Preliminarmente, esta auditoría ha detectado sobre contrataciones en personas reglón 011. Dentro de las plazas en el ministerio destacan alrededor de 300 plazas presupuestadas, 20 en contrato 022 y 100 contrataciones en contrato 029. Desde el gobierno del Partido Patriota, varios cambios de ministro se dieron en esa cartera. Erick Archila, prófugo de la justicia por diversos señalamientos. Edwin Rodas, capturado por tráfico de influencias. Juan Pelayo Castañón y ahora desde abril de este año, Luis Alfonso Chan. Telediario Información Actual.